Sobre el caso de la activista Sandra Domínguez, que sigue sin ser localizada, ella y su pareja, que desde el pasado 4 de octubre se sabe que fueron vistos por última vez. Hay muchas voces exigiendo de inmediato la localización con vida. Hay muchas voces exigiendo la investigación inmediata, amplia, de mucha cobertura para saber qué pasó con Sandra Domínguez y su pareja. De hecho, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que agilicen las investigaciones. Hay un contexto que difícilmente podría ser ajeno en este tema de la investigación. Las denuncias que había hecho la activista Sandra Domínguez contra funcionarios del gobierno del Estado y que pudieron haber puesto en mayor peligro o riesgo su vida. Uno de ellos, por cierto, Donato Vargas, quien es el coordinador de los delegados de paz al interior del Estado, principal actor dentro de esas denuncias que había hecho Sandra Domínguez, ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver y que ni siquiera la conocía como para haber tenido fotografías de ella y difundirlas en un grupo de WhatsApp. Mi compañero Álvaro Morales nos tiene más información al respecto de este caso. Álvaro, buena tarde, te escuchamos. Francisco, efectivamente, activistas principalmente encabezados por Joaquín Galván. Joaquín Galván es un defensor de derechos humanos, Francisco, que ha dado seguimiento a múltiples hechos delictuosos que atentan contra la integridad y los derechos constitucionales de las personas de la región Mígez de Oaxaca. Y sobre todo, Francisco, resulta ser Joaquín Galván una de las personas más cercanas en el activismo, en la búsqueda de derechos, de hacer preservar los derechos humanos de Sandra Domínguez. Joaquín Galván fue, de hecho, la persona que hizo pública la denuncia mediática, que fue la que al final de cuentas hizo que los reflectores, incluso internacionales, voltearan a esta entidad. Y este día, Francisco, Joaquín Galván ha pedido, ha demandado al gobierno del estado que se continúen todas las líneas de investigación por la desaparición de Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández, quienes desaparecieron desde el pasado 4 de octubre, sin que hasta el momento, hoy, 10 de octubre, se sepa el destino, se sepa dónde está Sandra Domínguez, defensora de derechos humanos que hizo público, Francisco, el caso de los chats pornográficos, en los que participaban diversos funcionarios integrantes del partido Morena, otros funcionarios de este mismo partido en la administración pública estatal, incluido Donato Vargas. Después de que Donato Vargas calificó estas denuncias de Sandra Domínguez como grilla política y que prácticamente se deslindó de esta desaparición, Joaquín Galván pidió que no se descarte esa línea de investigación, porque en dado caso, Francisco, quien debe de deslindar las responsabilidades de las personas y decir que Donato Vargas u otros casos de denuncia no están involucrados con esta situación de desaparición, que es la Fiscalía de Oaxaca. Si te parece, Francisco, escuchemos a Joaquín Galván. Estamos en ese momento con él dentro de estas actividades que se está llevando a cabo para denunciar, a través de diversos foros, esta situación, la desaparición de Sandra Domínguez. Y veamos qué nos dice Joaquín, entonces, que no se descarte ninguna línea de investigación después de este posicionamiento de Donato Vargas el día de ayer. Hola, muy buenas tardes. Habla Joaquín Galván. Agradezco el espacio. Bueno, sí, quería compartir este día un poco de lo que se ha trabajado respecto al tema de la desaparición de Sandra Domínguez, mi compañera de acompañamiento de casos. Hemos iniciado ya un proceso de tocar puertas internacionales. Ya la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado, está interviniendo en el caso, está pidiendo informes al gobierno de Oaxaca. Estamos solicitando también una acción urgente. Ya la solicitamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del Comité Especializado de Desaparición Forzada. Es parte de las actividades que estamos efectuando para darle una atención integral a la desaparición de nuestra compañera Sandra Domínguez. Agradezco a la CEDAPI, que está participando también en toda esta parte del litigio para poder ampliar la denuncia sobre la desaparición. Joaquín, ¿cuál es tu postura sobre lo que dijo el Jefe de Delegados de Paz aquí en Boca? Bueno, lo que sucedió ayer me parece sumamente grave en la conferencia de prensa porque fue un escenario de revictimización hacia la compañera Sandra. Creo que Jesús Romero erró gravemente al darle foro y voz a Donato en un momento donde Sandra no se puede defender de lo que diga este sujeto. Me parece que Donato brilló por su cobardía. Es un cobarde por hablar de una mujer que está desaparecida en este momento. Tengo entendido que están ya recurriendo a la Corte Interamericana. ¿Cuándo van a recibir la luz verde en caso de que este organismo internacional se decida incorporar al seguimiento por el caso de Sandra Domínguez? Ya tenemos una primera contestación. Estamos a espera de la confirmación de la opción urgente. Esto se va a dar en el transcurso del día. Esperemos, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que estas medidas acoadyuven a hacer que se haga una investigación exhaustiva y una búsqueda exhaustiva para encontrar la zona. Joaquín, brevemente, ¿qué saben de esta situación? Hoy es 10 de octubre, lleva seis días desaparecida, va a cumplir prácticamente una semana. ¿Qué saben hasta el momento? ¿Han tenido alguna noticia de las autoridades, de la familia? ¿Qué saben sobre esta situación? Pues hasta este momento sí tenemos conocimiento de las dos líneas de investigación que se están efectuando. Una vinculada claramente, evidentemente, a su labor como defensora de derechos humanos y la otra vinculada con situaciones a su zona de vida, a su vida local, allá en María Lombardo. Creo que me parece importante entender que la zona de María Lombardo es una zona sitiada fuertemente por el crimen organizado. Entonces estamos a una altura donde no podemos descartar absolutamente nada. Creo que es preciso y lo más lógico y lo más sensato es que se mantengan abiertas las líneas de investigación lo más posible y que no se descarte ninguna. Que no se descarte especialmente también esta situación de la denuncia de Sandra contra funcionarios, entre ellos Donato Vargas. Francisco, pues ahí está la postura de Joaquín Galván sobre esta situación. Van a continuar las investigaciones. Hay un video que fue hecho circular hace unos días, hace unas horas, mejor dicho, donde se presume, se está acusando que es el esposo de Sandra Domínguez, el que aparece en estas imágenes golpeando a dos mujeres. No está confirmada esta situación, pero se está acusando que es el esposo de Sandra Domínguez y aparece en esta situación, pues daría pie a otro tipo de investigación. Pero ¿cuál es tu punto de vista, Joaquín, sobre estas imágenes, este video que ha sido divulgado? Pues me parece que es parte de una estrategia de criminalización de parte del gobierno de Oaxaca. Cuando vieron que el tema se les estaba saliendo de la mano, estaba tomando alcances nacionales, comenzaron con esta estrategia narrativa de desprestigiar la vida de Sandra o de su esposo. Y creo que lo más importante, independientemente de qué material se difunde o qué situación hay detrás, lo importante es exigir que Sandra aparezca con vida. Nadie merece ser desaparecido ni desaparecida, mucho menos una defensora de derechos humanos que ha hecho una labor por años en la búsqueda de justicia de muchas personas. Francisco, hoy es el reporte, hoy es el punto de vista de Joaquín Galván, la persona que hizo pública la desaparición de Sandra Domínguez. Gracias, Álvaro. Gracias y, por supuesto, le daremos seguimiento a este caso, que seguramente continuará generando mucha información. Hay mucha expectativa en torno a cómo tendría que concluir esta investigación. Y, sobre todo, la gran necesidad, la urgente necesidad de que aparezca con vida. Sandra Domínguez, mire que en medio, por supuesto, como le hemos comentado en otros momentos, de un escenario sumamente difícil, no solamente para Oaxaca, para el país, en materia de violencia, en materia de inseguridad. Y cuando se establece que la persona habría estado en una zona de alta inseguridad, donde hay una presencia innegable de grupos del crimen organizado, lo enrarecido de todo este lugar en los límites con el estado de Veracruz, pues, lógicamente, surge la preocupación y mayor temor por lo que pueda pasar, no solo con Sandra, con cualquier otra persona en medio, insisto, de estas condiciones de inseguridad en Oaxaca y en muchas otras partes del país. Por eso, la agilización y, por supuesto, la eficiencia en materia de investigación que debe ejecutar la Fiscalía General del Estado. Gracias por ver el video.